Ya falleció. Entienda usted que ya falleció. Hay una diligencia del Ministerio Público. ¿Cuál es la preocupación que lo filmen, señor? Váyase de acá. Váyase de acá. Venga la gentileza. Usted está cometiendo una ilicitud. La persona de este domicilio ya falleció. Ya falleció. Ya falleció. Métame preso. Métame preso. Métame preso. La diligencia del Ministerio Público. Métame preso. Señor, ya se que le dio un comunicado, señor. ¿A quién notificó? La señora testigo ya no trabaja para nadie. El presidente ya falleció. Fiscal, usted quería confirmar. Le estoy diciendo. Este es un comunicado del hospital. Un comunicado oficial del hospital. Llame usted al director del hospital y pregúntale si no han emitido el comunicado. Había un parte que tenía que entrar a la policía. Estamos esperando ese parte. Le informó. Ha fallecido. Es una comunicación oficial del hospital, señor. Es una comunicación oficial. Le pido a la gente la gentileza. Puede salir la policía y usted se quede acá, por favor. Es que ya falleció. Usted lo que quiere hacer es un abuso. Fiscal, fiscal. Fiscal, ¿sabe qué? Le informo algo. Hemos hablado con la fiscal de la nación. Y la fiscal de la nación no quiere creer que usted está en la casa de un fallecido. Investigado. Ricardo Miguel Pinedo Caldas, secretario de Alan García. ¿Su nombre en ahí? 0-8-4-0-7-4-5-0. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué hace acá? Yo lo invito a que se retire de esta casa. Usted no tiene información. Como abogado le pedimos que se retire. No, 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 no.